En el intestino vamos a comerse entonces las depresiones patriáticas y las propias del intestino del lago. Tenemos dentro del intestino, se presiona la calina, la interopinasa que es la que me va a activar el trixinógeno, la hepática para las sales miliares y por supuesto las pancreáticas. Las secreciones patriáticas van a aportar las enzimas en forma de simógeno para digerir o degradar las proteínas, los carbohidratos y los líquidos. Dentro de las tres tirasas, que son las que van a degradar las proteínas, son un trixinógeno. El trixinógeno es un simógeno. Simógeno es un trixinógeno que cuando entra al lúmena intestinal, es activado con la linteropinasa que es secretada por el intestino. Lo vimos en la lámina intestinal, ¿ok? Para formar entonces la enzima activa que es la trixina. La trixina va a actuar entonces sobre las proteínas. Y la trixina me va a activar los otros simógenos, como es el quimiotricinógeno para la enzima activa que es quimiotricina. Y sobre las carboxypertilazas, A y B para las carboxypertilazas. ¿Ok? Siguiente. Todo eso va a actuar sobre las proteínas. ¿Qué van a producir? Péteros o dipéteros. ¿Ok? Principalmente dipéteros y unos y otros aminoácidos. Las carbohidratasas, como la enzima alfa-milasa salival que actúa en la vida bucal, va a actuar sobre las uniones glipocílicas alfa-1-4 y alfa-1-6. Uniones glipocílicas alfa-1-4 y alfa-1-6. Alfa-1-4 es la cadena recta, acá, alfa-1-4. Estos son conectores de glucosa. Y alfa-1-6 es un punto de ramificación. ¿Ok? Y 1-4. Y así sucesivamente. Siguiente. La lipasa que actúa en columna suba en conjunto con las sales biliares que son sintetizadas en el hígado. Y van a tener especificidad por el carbono 1-3 del triglicérido. El triglicérido es una molécula de glicerol, ¿ok? Con la posición 1, perdón, un máximo de brazos en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. 1, 2 y 3 del carbono. ¿Ok? Tiene especificidad la lipasa por el carbono 1 y 3. ¿Qué quiere decir? La lipasa va a actuar sobre un triglicérido. Esto es un triglicérido. ¿Ok? Tril de 3. Especificidad por el carbono 1, actúa aquí, la lipasa. ¿Qué me va a quedar? El 2-3-dilglicérido. Y luego la posición 3. ¿Qué me va a quedar? El 2-monoglicérido. Siempre un ácido graso va a quedar así como el 2-monoglicérido. Puede ser 2-3, se actúa primero sobre el 1 y se actúa primero sobre el 3, va a ser el 1-2-dilglicérido. Vuelve a actuar porque estos son 2, estos son 2, 2 ácidos grasos que no puedan atravesar el perocito y tiene que seguir actuando la lipasa. Me va a quedar como resultado o producto final del 2-monoglicérido que es un ácido graso y 2 ácido graso. El 2-monoglicérido y 2 ácido graso. No confunda ácido graso bien con ácido graso volátil. Son dos cosas muy diferentes. Ya ven el siguiente. Las... Las sales miliares se retarán entonces en hígado, otro rato. Seguro de adeguidad. Seguro de adeguidad. Están compuestas por agua, sal miliares, mililiumina, polesteros, ácido graso, lecidina y ácido graso. Seguro de adeguidad. Seguro de adeguidad. El consumo de fibra disminuye los niveles de colesterol sanguíneo. ¿Lo han escuchado? Nadie. ¿Sabía usted que el consumo de fibra cruda o fibra soluble en agua disminuye los niveles de colesterol sanguíneo? ¿Lo han tomado cuando tienes colesterol alto, el agua de abeja? ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Te lo dijeron? ¿Lo leíste? O sea, remedio casero. Remedio casero. A ver, ¿por qué creen ustedes? No es porque facilita el tránsito intestinal. Porque las fibras agarran el colesterol. ¿Por qué qué? Las fibras no agarran el colesterol. Las fibras no agarran el colesterol. ¿Tú eres de piquete? No ha sido brazo. Se la deben de saber. Ajá. ¿Por qué la fibra, la fibra cruda o el agua de abena, que donde está la fibra soluble en agua, disminuye los niveles de colesterol? A ver, ¿qué crees? ¿Estamos en el intestino? Claro. Intestino delgado. Podeno, reyúneos, glídeos. ¿Consumimos alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que consumimos? Carbidratos, líquidos, proteínas. Es lo principal. Pero consumimos fibra. Ya no dicen fibra cruda. Líquidos vamos a ponerlo por grasas. ¿Sí? Sí. No se vaya a confundir con mi cosa, mejor líquidos. ¿Ok? Carbidratos. Proteína. Más grasa. Libra cruda. Proteína. Carbidratos. ¿Qué bien? Pongimos los tres aparte, por supuesto, la vitamina mineral y el gas, ¿eh? Pero consumimos fibra, que la mayoría de las personas no consumimos fibra. Ok. ¿Qué pasa en un hogar con la fibra cruda? ¿Es degradada? ¿Es degradada? No. Por lo tanto, ella, lo que sirve es de estímulo para el tránsito intestinal, ¿ok? ¿Verdad? Sí. Cuando consumimos fibra, ¿qué pasa cuando consumimos grasa? Que el hígado, la grasa, la grasa es insoluble en medio a poco, ¿verdad? Sí. No puede, digamos, no sé, yo lo explico así, no se une. Ustedes han echado de agua y aceite por un lado y cada quien por su lado. ¿Cómo es el medio del húmen intestinal? Un medio matórico. Entonces, por eso es que cuando consumimos grasa, viene y el hígado se crea. ¿Ok? Hígado. La fibra. 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 ¿Por qué? Porque hemos consumido grasa. Líquidos. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Pasa todo el proceso. Y ahorita no vamos a ver cómo sucede con la fibra y la grasa. Todo el proceso. Actúa las enzimas. Pancreáticas. Actúa las enzimas. Y cuando digo pancreáticas, la proteín, proteínasa, carboidratasa y la anipasa. Pero como consumimos fibra, el 10% de la fibra se une con la grasa. Perdón, con la salud, la salud con la grasa, ¿ok? El 10%. Lo voy a poner por aquí. 10% de la grasa se une con, hace complejo, con la fibra. Todos los nutrientes son degradados. ¿A qué? Carbohidratos a la glucosa. Líquidos ácidos grasos libres. Y proteínas aminoácidos. ¿Qué va a ocurrir en el hídeo? ¿Qué va a ocurrir en el hídeo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué va a ocurrir en el hídeo? Se va a absorber las grasas. ¿Qué se absorbe? ¿A qué? Los carbohidratos. Los aminoácidos y los monosacarides. En el hídeo se reabsorbe en la bilis. ¿Qué más falta por litro? La bilis es resorbida en el hídeo. ¿Ok? Esto, glucosa, ácido graso libre y aminoácidos son absorbenos. ¿Ok? Porción de saldo de los dedos y el hídeo. Estos señores, estos complejos, digamos, de fibra cruda con bilis, son entonces excretados. Colantes. Se excretó la bilis y se excretó la fibra. Estamos en monogámico, nosotros en monogámico, cuando podemos degradar la fibra. Ni fibra cruda, ni fibra solucional. Ajá. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto me disminuye el froníble de colesteros? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Fíjense, ahí está. Está en la respuesta. ¿Puedes repetir? ¿Qué puedo repetir? ¿Todo? No, todo, no, lo último. Lo último. Porque la bilis se excreta junto con la fibra, porque la fibra no la podemos degradar. ¿Cómo se secretan junto con la fibra? Con la S. Ah, con la S. Claro. Se unen las grasas por medio de musificación. El hígado me prestó bilis. Vamos a suponer que ella dio, como no es más grasa, me prestó un ejemplo, ¿no? Para hacerlo didáctico. Para hacerlo didáctico. Y me está devolviendo 90. Y me está devolviendo 90. Viene y dígame, ¿qué hace? Sintetiza 10 mililitros más. Y para hacer la bilis, ¿qué necesita? Se produce una cetosis. ¿Qué se necesita para hacer? Ah, para hacer mililitros. Para hacer un trono. No es que un día comien fibra, es un trono continuo. Por eso es que el consumo de fibra cruda, disminuye los niveles de protección. ¿Qué entendí ahora? Por eso. Uno de los componentes que se arrozan aquí a la fibra es la bilis. ¿Ok? Este, todos los días, ¿ok? Para que esto suceda. ¿Pregunta de examen? No, no, repito ya. Con atención, dejen los teléfonos. ¿Ok? Continuamos. Ah, ¿qué es la taurina? La taurina, una minuación. Una minuación, esencial para los gatos. Para los gatos. Esencial, ¿por qué? Porque los gatos no lo pueden sintetizar. ¿Ok? Y luego, en el momento de la tema de, ceguera, invertida. ¿Ok? Verde la capacidad reproductiva, ceguera. Y hay una noticia. Se encuentra en donde? En las caras. ¿Ok? De aquí, va a estar bien. De aquí, va a estar bien. Estamos en el lugar, para que vean cómo es el proceso, el ayuda. Esto es una roca de grasa, que se dice que tiene un, una, este, un tamaño de 5.000 astros, y como se mide, es muy grande. Porque, por lo tanto, con un mero acoso, tiene que intervenir la virgencia. ¿Ok? Salen lineales, una porción polar y otra no polar, ¿por qué? Para que se pueda, digamos, asientar en ese nervioso. Y, entonces, que puedan actuar la enzima, la lipasa pancreática. Aquí está el triglicéridos, uno, dos, tres, ácido graso, y la molécula de glicerol. Actúa la lipasa, y van a quedar, entonces, el dos monoglicéridos, para los borrer, y ácidos grasos libres, que van a formar goticas de grasas más pequeñas. Que estas son las que se van a ir dirigiendo hacia las velocidades intestinales, o sea, las proyecciones dignitiformes, que siguen actuando, por supuesto, aquí, este, las, las sales mediales. Y la lipasa para seguir actuando. Vienen para entrar el dos monoglicéridos, que sería este, y ácido graso libre, dentro del enterosito. Dentro del enterosito. Aquí está. El glicerol, es el que, digamos, palito negro. Este es un triglicéridos, uno, dos, y tres ácidos grasos más. El glicerol es un triglicéridos. Ácidos grasos, y sal mediales. Bien. Siguiente. La bilis, luego de su uso, entonces, es absorbida a nivel de la porción ilial. El hombre se crea de 2 a 4 gramos de sales mediales. En un día, de 20 a 30 gramos, entra y sale del enterosito. Como ya vamos a ir del enterosito. Siguiente. Las enzimas de la mucosa. Las enzimas de la mucosa son aquellas que yo les digo que son las enzimas intestinales. Que ellas van a actuar en donde? Sobre los dipéptidos, disacáridos y divincéridos. Príncipe, algunos óleos sacarios y pequeños péptidos tienen que ser reducidos a sus porciones más pequeñas. Monos sacarios, aminoácidos y ácido graso. Y esto, se han llevado, esta última dimensión ocurre a nivel del glicocales. Y así lo fijan, a nivel de núcleo intestinales con las enzimas asociadas a la presión del glicocales. Y se recuerda que en el enterosito, aquí estaba el glicocales. Aquí en este nivel, están las enzimas intestinales o enzimas de la mucosa. ¿Por qué? Porque un glicérido, por ejemplo, o un dipéptido que está acá, no puede entrar al enterosito. Un dipéptido que está acá, no puede entrar, no puede entrar. ¿Quiénes son los que entran? Los monos sacarios. Los monos sacarios. Amido ácido. Amido ácido y ácido graso. Estos son los que ponen entrar dentro del enterosito. Entonces, el producto final de la digestión. De los carbohidratos, ¿qué sería? Los monos sacarios. El producto final de la digestión. ¿De las razas, cuál sería? ¿Y de las proteínas? Amido ácido. Y el producto no le hemos dado metabólico. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Sí. Siguiente. La encima de la mucosa, entonces, sería sacarasa, que va a actuar sobre... Sacarosa. Sacarosa, que está de la gruta. Maltaza. Maltaza. Maltosa. Sobre la maltosa. Almino. Maltaza. Sobre la azúcar de la... Almino de la leche. Esto para... Oligo 1, cclicocidaza. Para aquellos que están azúperes que tienen más de dos monedas. Amino pepidaza sobre el inféctilo. Y de pepidaza. ¿Ok? También sobre el... Bien. Siguiente. Ya esto es... Una visión más... 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 El conductor axial y la vena. ¿Ok? Ok. Fíjense esto. Esto es una ampliación de un microscopio electrónico del intestino. Y fíjense bien. Esto que está aquí son las proyecciones digitiformes. Se le dan así. Digitiformes porque tienen forma de dedos aplastados. ¿Verdad? Por eso es que en el intestino del bala esto ocurre esa mayor alta hidrógeno y la última digestión y la exorción también de lo que es. Esto que ven acá. Este es el enterocito. ¿Ok? Estos son los filamentos de la tina. Que yo les dije que eran el... Ligopales. Si aquí viene un disacárido, llámese maltosa, no puede atravesar acá. Entonces aquí a este nivel, ¿Ok? A este nivel se secrejan entonces las encimas intestinales o encimas de la mucosa. ¿Ok? Para que este disacárido que esté acá, sea desgranado a dos moléculas de glucosa y la glucosa sí puede entrar acá. Esto es lo que... Aquí está ya la... Esta vez es el hipopátero. ¿Ok? ¿Qué ocurre en intestino? En intestino grueso... Pregunto y no voy a... No voy a ver hacia atrás. ¿Qué enzimas actúan en intestino grueso? Ninguna. Ninguna. Muy bien. ¿Qué ocurre en intestino grueso? Fermentación. Fermentación. En intestino grueso no hay secreción de enzimas, ¿Ok? Lo que hay es una extensiva acción microbiana por microbratismos como lactobacillus, estretocococos, poliformes, clorotridios, perfecto. ¿Qué va a producir esa fermentación microbiana? Acción acético, propio, microbratismo. ¿Sobre quiénes actúan estos microbratismos como? Sobre la celulosa, hemicelulosa, 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 ¿Ok? Acuérdense, con excepción de la mezquina, que la elimine completamente. ¿Qué va a haber entonces? Ajá. Estos son llamados ácidos grasos volables, ácidos acéticos, propioninos buquíricos. Pueden ser absorbidos a nivel de intestino grueso y lo que van a producir en el aire. Ocurre una fermentación monocamposil, muy poca, casi mínima, pero en aves, en unos conciertos, en cerdos quizás un poquito más, pero en el aire. ¿Ok? Bien, las heces están constituidas entonces por agua, residuos alimenticios que no han sido digeridos, ¿Ok? La inflamación de esos enterocitos, de esas células epifiliares, bacterias y productos de descomposición microbiana. Ahora yo les voy a dar, porque es un poco. En los residuos alimenticios pueden haber proteínas que no fue degradada y en el aire, por lo tanto, absorción. ¿Ok? ¿Qué son las células epifiliares? La célula. La célula de revestimiento de los órganos. ¿Cómo? O de algunas cavidades. ¿Cómo? Célula de revestimiento de órganos o algunas cavidades. ¿Y el campo cuesta por qué? ¿Qué nutriente? ¿Qué nutriente? Ajá. Si tú le haces un examen, un análisis a una célula intestinal, ¿qué te va a dar? ¿Vitaminas, minerales, qué te va a dar? ¿Nitrógeno? ¿Nitrógeno? Acuérdense que nosotros somos una molécula de proteína. Eso es nitrógeno, eso es proteína. Las bacterias que son proteínas también. ¿Ok? Podemos conseguir que no aparezcan enzimas, ¿ok? En las S. Enzimas que es la proteína. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo puedo diferenciar ese nitrógeno. Acuérdense que nosotros no determinamos nitrógeno como tal. Nosotros determinamos... Eh, perdón, nosotros no determinamos proteína que no está, nosotros determinamos nitrógeno. Entonces, y el nitrógeno proveniente, o si quieren hablar de proteína, habremos de proteína, de los residuos del alimento que no fueron digeridos, de las células petriales, de las bacterias, de las enzimas, ¿yo lo puedo diferenciar de esa proteína del alimento que no fue digerida? ¿Hay alguna forma de diferenciarla? No, no hay. El nitrógeno de esto, la proteína de esta, yo no la puedo diferenciar. El nitrógeno de este alimento, ¿ok? No la puedo diferenciar. Es por eso que entonces cuando yo determino o hago ensayos de digestibilidad, es decir, yo mido cuánto consumió el animal. Estamos hablando de proteína. Mido qué cantidad de proteína consumió el animal. Y mido, o determino, qué cantidad de proteína el animal excretó para determinar la digestibilidad de la proteína. Por eso es que se dice, lo puedo hacer, de hecho se hace. Se habla de digestibilidad aparente. Quiero que lo entiendan. ¿Ok? ¿Entendieron? En las heces, en las heces, en las heces, va a haber proteína no digerida. Esta proteína va a provenir de dónde? De proteína no digerida, el alimento. Las bacterias, microorganismos, eso son proteínas. Células, epiferiales, proteínas, enzimas, son proteínas. Pero cuando nosotros vamos a, cuando vean análisis próximos al mundo, nosotros no determinamos cómo proteína como está. Nosotros determinamos nitrógeno. Eso es todo lo que es de nitrógeno en fin. Yo no puedo diferenciar nitrógeno que proviene del alimento, de nitrógeno proveniente de microorganismos, bacterias, de la inflamación de las heces, arteriales, o de las enzimas. No se utilizan. ¿Ok? No lo puedo diferenciar. Es por eso que se habla de digestibilidad aparente. Si se los estoy haciendo un montón, porque vamos a hablar sobre esto. Ok. En maníferos recién nacidos, yo les dije que el estómago, en el estómago no, que primero, que la dilución de las proteínas comience en el estómago, ¿verdad? Y que no hay absorción de algún aminoácido, de algún infeccio o de infeccio. No. Eso no se puede absorber. Pero hay, y en el intestino también, hay intestino también. Hay una gran excepción que en maníferos recién nacidos. Entonces, existe permeabilidad de estas proteínas intactas y monoglobulinas, que recién nacidos necesitan como medio de transporte para fortalecerse. En ese momento, es la única vez donde pérdidos, ¿ok?, se pueden absorber. Esto declina después de 24 horas con fábrica. Y en mamíferos, con nacimiento recién nacido, tienen baja actividad de las enzimas, persinan, amilasas, mantasas, sacarazas, pero alta actividad del agua. Encima de las tazas, que regresan con la degradación del agua, azúcar del agua y leche. Todas las demás enzimas están, tienen baja actividad. Entonces, pues, repito, única y justinamente, en mamíferos que a recién nacidos ocurre absorción de las proteínas. El buche, en las aguas, el buche, se dice que se utiliza para reservorio de alimentos en la fermentación. Rina. ¿Ok? Más que todo en naves, lo que les mostré, también aquí les gustan animales exóticos. Para, en los pollos como tal, de consumo, no. El proventrículo, es el estómago verdadero. La molleja, o sea, el estómago muscular, que lo que tiene es una acción física sobre el alimento. Que en la actualidad tiene poca importancia, debido a que se le da alimento peletizado. Y ese alimento peletizado ha sido previamente molido. Tiene dos ciegos separados, tiene poca importancia fermentativa, un intestino grueso corto, que termina en cloaca como función de expresión de las exógenas y los dos dedos. ¿Ok? La absorción de los nutrientes, principalmente el intestino delgado y de ayuno, la mezcla se da en dodeno y ayuno la absorción, y en el individuo la reabsorción. Ese reabsorción en el hilo, ya lo dijimos. La vírgula. La vírgula. La vírgula. Pasiva, sin gastronomia o por pinocitosis. Una vez, una vez que el, por ejemplo, vamos a hablar de glucosa. La glucosa entró, atravesó el enterocito y fue a circulación. ¿Ok? Luego que va a circulación, ¿para dónde va? ¿Qué le sucede a esos glucosos? Y cuando le va a estar glucosa, igualito con los demás no creen. Para hacer un reloj buco, a la célula de los músculos, lo que no quiero que me diga es el otro. O sea, va a circulación, va a ir a vivir ahí, a las demás. a las células, a los músculos, órganos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo empiezo la glucosa? ¿Ah? ¿Yo empiezo la glucosa? No, todavía no va a, a que dejen un preguntazo. ¿Pero sí, los síntomas aquí? Sí. ¿Pero va a estar oxigenado o de nuevo? No se lo han preguntado. Todos los nutrientes deben, deben ir, deben ir hacia los diferentes órganos y sistemas con, con, sangre oxigenada. Entonces, entra, al intestino, da, dentro de la célula de la célula de la célula, puede haber, a, este, algún mecanonismo, puede, este, ocurrir, algún mecanonismo dentro del enterocito, como el exocedor del triglicérido, luego va al sistema vascular linfático, dependiendo del nutriente, va a la vena corta, con un doctor así, como, de hígado, y de hígado se adopte. Dame la siguiente. De hígado, ventrículo derecho, pulmones, para oxigenarse, ventrículo, patria y ventrículo izquierdo, y ahora sí, hacia la otra, para ir con sangre oxigenada, hacia todos los demás, órganos, los sistemas. y el da a la célula. Ahí es donde entonces, si viene la célula. ¿Eso cuando se harán preguntas? No, esto es para conocimiento. ¿No se siente? ¿Ya está? A ver, los recipientes, yo pregunto esto, esto es para conocimiento, doña Lama, para que sepan, entiendan, que los nutrientes, una vez que son absorbidos, tienen que ir, a las diferentes órganos, sistemas, hemociclédicos, sangre oxigenada, es decir, que tienen que pasar por, pulmones, para luego sí, se esmetalorizados. ¡Vamos! Gracias.